Javier Pinola, pero en el segundo tiempo la academia encontró brillo gracias a un pase magistral de Diego Barrado le hizo honor a su nombre, Diego Armando, y como festeja Rivalola no es para menos, pasaba a ganar el clásico con el gol del uruguayo Marcelo Guerrero exquisita devolución de primero y de taco entre las piernas de Diego Barrado